Hola, bienvenidos al Sauna del Hype. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Aquí bien, tranquilo. Achicharrándome, pero bien. ¿Cuánto hace de calor allá? Por curiosidad, ¿no? Estamos en veintitantos, veintiocho, veintinueve. ¿Y te quejas? Ya he grabado podcast a treinta y seis grados en Buenos Aires. Con todo apagado, porque si no salía el ruido de fondo. No, acá el calor es menos, pero el bochorno es horrible. Al ser una ciudad húmeda, nos cerramos. Como una sartén. Bueno, Buenos Aires tiene el puto río ese de La Plata. Me acuerdo, estaba grabando un programa, creo era con Pablo Wittsfire. No me acuerdo de qué, creo que era de taque o de taca. Y hacía un calor y yo tenía que tener todo apagado. Y tenía los huevos, los huevos hechos sopa. Qué desagradable. Pero bueno, todos los que uno hace, bueno, no sé, son sacrificios que uno hace. Si te puedes levantar un poquito, porque te ves así todo chiquito. Bueno, hablando de sacrificios, ¿no? Yo creo que vamos a hacer uno muy grande a continuación para hablar de Grandmaster. Un grupo que yo no conocía de nada, como prácticamente la mayoría de los que hablamos acá. Así que creo que me vas a ayudar bastante a la hora de entender por qué. ¿Por qué me gustó esta gente? ¿Por qué todavía siguen proliferando este tipo de propuestas en la actualidad? Yo creo que son algunos de los tópicos que vamos a tratar en este video. Así que vamos primero con tus apreciaciones, si te parece. ¿Qué te pareció a primera escucha este invento de Grandmaster? Bueno, el disco se llama The Black Sun. A ver si decimos el nombre del disco en los primeros 15 minutos de video. Porque casi siempre se nos va a olvidar. ¿Qué te pareció? Siempre vamos hablando. Sí, sí. Bueno, esta banda igual no la conocía. No sabía quiénes eran. Me vi que era una banda con miembros de... Es una banda internacional. Son miembros de varios países. Este es su segundo álbum. El primero, la verdad tampoco no me ha dado tiempo de escucharlo. Pero este segundo álbum, Black Sun, en líneas generales es heavy metal. Clásico, pero con una onda bastante... Me hizo recordar bastantes trituarios a Halloween. Al primer power metal, al power metal más melódico. Que salía de Alemania y Europa, ¿no? O a Blancardia, cosas así. Ahora esto... Me gustó el disco. Por ahí tenían algunas cosas más modernas, bastante... O sea, no tan heavy, sino esto más de rock, rock noventero, puedes decirse. En líneas generales me pareció un buen disco. No me sorprendió, así no me sacó de mis casillas. Porque la verdad soy muy poco de heavy metal. Lo he dejado un poco, pero siempre es bueno escuchar estas propuestas, ¿no? Para ver cómo va el género. El punto alto me parece a mí la voz. Me agradan bastante los gritos de este señor Per Johansson. Es esto... Danés. Tiene por ahí... Vi que tenía otros proyectos. También en la misma onda heavy metal. Heavy metal, hard rock, ¿no? Y se nota en... En su manera de cantar aquí. Y sí, eso es un tipo con bastantes pergaminos. Y me gustó, me agradó bastante su trabajo acá en... En The Grandmaster. Ya va, que me quedo oscura acá. Ok, ya. ¿Por qué? Bueno, varias cosas acá. Estos inventos de bandas internacionales... Rara vez son cosas que a mí me suelen gustar. No va tanto por una cuestión de... Puritismo. Porque actualmente en un mundo tan globalizado... Es como que normal. Pero tú personalmente... O sea, ¿qué opinas? O sea, ¿tú crees que para que una banda tenga... Cierta personalidad... Que en el metal, sea el estilo que sea... Es algo que se agradece. ¿Crees que para que tenga cierta personalidad... Deban a estar todos por lo menos en un mismo lugar geográfico? ¿O crees que los discos que se graban así a distancia... Adquieren un sonido frío? ¿Computarizado? ¿Qué opinas? Bueno, son las ventajas que da la tecnología. Que no todos tienen que estar en un espacio físico... Para sacar buenos discos. Hay varios proyectos internacionales que ya han dado sus frutos. Por ahí hay algunos de black metal, de metal... No sé, esto se me viene a la mente brujería... Que todos eran... Un mexicano y... Juan Brujo y... Shane Embory de Napalete... Grababan a distancia... Fueron, creo que... Perdón... Bueno, Shane Embory... Hacían esto... Colaboraciones y no... No desentonaban... Ahora esto... Puede salir muy bien o muy mal... Acá creo que le sale bien... Pero sí se nota bastante digital el sonido... Bastante... Computarizado, como dices, ¿no? Es un... Es un poco... También... Desarrolla... Un poco difícil de desarrollar conceptos de bandas... A distancia, ¿no? Tienes que estar... O sea... No sé... Siguiente de las herramientas... Esto... El internet... Puedes reunirte a través de Zoom, Google Meet... O varios... Varios... Aplicativos... De... De videollamadas... Creo que para desarrollar un concepto de bandas... Y... Es... Es muy... Muy... Muy importante que... Que todos tengan la misma experiencia... O la misma línea... Aquí... O sea... Estas superbandas... En este caso... Son... Varios tipos que se juntan a... Son muy buenos músicos... Pero... En cuanto a concepto de disco... Creo que se quedan un poco flojos... Eh... Yo la verdad no... No... Creo que ni siquiera... Tienen letras estas canciones... Eh... Y mi inglés es muy malo para... Para entenderlo... Pero... No veo que sea un disco... Que tenga una línea... Conceptual... Eh... Clara, ¿no? No... Eh... No... Al menos no... 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 No vi que haya ese... En este disco... No... Creo que por ahí... Ese sonido computarizado... Que mencionas... Es necesariamente algo malo... Porque... Si nos damos cuenta... Si vemos en retrospectiva... Lo que ha sido la historia del estilo... Desde la entrada de los sintetizadores... Allá por el ochenta y poco... Ochenta y cuatro... Ochenta y seis... Digamos que... Por lo menos esta rama puntual... Del estilo... Siempre ha intentado como que... Arrimarse un poquito más para allá... Y actualmente... Muchas de esas bandas clásicas... Cuando reeditan sus discos... Cuando los... Eh... Remasterizan... O incluso cuando sacan unos nuevos... No emplean una producción... Así... Medio cochambrosa... Como... Como de antaños... Sino algo súper modernizado... No... Que es algo que yo particularmente detesto... Pero... ¿Podrían haber algún ejemplo bueno? No sé... Este sonido computarizado... Creo que el Grandmaster es... No, no... O sea... Si lo saben hacer... No sé... Hay gente que... Que... Los mismos... Como dices... Mucha gente usaba estos... Teclados, sintetizadores... Y le salía bien... Los mismos Halloween... O sea... Por ahí metían sus tecladitos... Y le salían grandes discos... Ahora... El sonido... Digital... Como tal... Creo que... Abusar de eso... Va mal... Creo que por ahí te mencioné... A Dragon Force... Que era un ejemplo de... Que todo puede salir mal... Ya vamos por allá... Ya vamos por allá... El... Pero... Pero... Pero no todos... O sea... Depende de cómo lo sepan aprovechar... ¿No? Si saturas todo de... De efectos... De sintetizadores... Se pierde mucho... Eh... Lo... El... El hilo principal de... De las canciones... O sea... El conductor principal de estas canciones... Es... Va a ser... La guitarra... El teclado... O la... Computadora... Sintetizadores... Efectos que le metan... Simplemente es un acompañamiento... Eh... De fondo... O... Esto... Meterle algún efecto por ahí... Pero... Cuando ya se va a saturar... Y hacer demasiado computarizado el sonido... Eh... Hasta... O meterles demasiados efectos a... A una guitarra... Que... Que termina sonando como... Como teclado... Creo que... Eh... Ahí sí pierde la esencia de... Eh... Del género... ¿No? Y... Y hacen cualquier cosa... Cualquier cosa... Eh... Decías que... Cuando escuchaste este disco... Te recordó al... Power... Europeo... Pero... El bueno... Mencionabas a Stratovarius... A Blind Guardian... Y pese a que son dos bandas... Totalmente distintas... Claro... Para mí... Una emplea más el teclado... Que la otra... La otra es mucho más brutal... Me refiero a... A Blind Guardian... ¿Qué elementos hicieron... Blind Guardian... Exacto... ¿Qué elementos hicieron que... Este disquito... Este Black Sun... A mí me gustó mucho... No lo he dicho... Pero a mí me gustó mucho... Eh... ¿Qué hizo que este disco... O sea... Te recordase a... A... A semejantes bandas... ¿No? Eh... Mira... Por ahí por... Por el tema de... De empleo de voz... Me... Por ahí me iba por... Por Blind Guardian... Y... Por el tema de los teclados... Así... Del abuso de teclado... Eh... Eh... Porque hay bastantes en este... En este disco... Eh... Por ahí se va por... Estratovarius... Eh... La voz... Como te digo... Me pareció un punto alto... Y me hizo... O sea... Me hizo recordar a los primeros discos de... De Blind Guardian... A los discos no... No enteros... Eh... Estratovarius... No es tanto de mi agrado... Pero... O sea... Los conozco por cultura general... Y... Y sí... Por ahí esto... Es... Esos teclados de... Ah... Se me fue el nombre del disco más conocido de ellos... Visions... Bueno... Un... Me hizo recordar a Estratovarius... El Visions... ¿Puede ser? Sí... Creo... Creo que sí... Creo que es ese... A ver... A mí me gustan mucho... Sí... El Visions... A mí me gusta mucho hasta el Visions... O el Destiny... El Destiny es un discaso... Por ahí... Sí... Sí... Yo la verdad... Nunca empaticé mucho con... Con Estratovarius... Pero sí los he escuchado... Los respeto... Pero... No... No es mi estilo... No... Claro... Y eso va un poco de la mano... De lo que me comentabas... De que... Como que te fuiste alejando... De... De este... De este estilo... Es algo que yo creo que a todos... Más o menos... Que son más o menos contemporáneos... A nosotros les pasó... Pero me gustaría saber... O sea... Exactamente cuál es tu caso... O sea... ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te hizo dar cuenta de que... Esta gente... Son un poco chapuceros en lo suyo? No me refiero a The Grand Master... Sino a toda la... La propuesta... Heavy... Heavy barra power... Heavy barra hard rock... ¿Qué pasó? Me iba a saturar su sonido... O sea... Salvo... Contadas excepciones... Que han mantenido su... Su esto... Su... Su brutalidad en la... En la música... Porque el heavy al margen de cero... Un estilo más... Más suave... Más... Más calmado... Eh... No deja de ser brutal... Y eso... Eso es lo que hablábamos de... Blind Guardian... Por ejemplo... Blind Guardian... Me sigue pareciendo una... Una super banda... Que... Eh... No es en tona... Eh... Si bien ya se... Se agota un poco su temática... Ya de... De Tolkien... De... De por ahí leyendas medievales... Eh... Musicalmente... Si... 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 En la misma línea... ¿No? Lo mismo con Halloween... Eh... Que hace poco creo que ha sacado un disco con... Con sus... Todos sus vocalistas... Eh... Si me sigue pareciendo un... Un gran grupo... ¿No? Me... Esto... Un gran grupo legendario... ¿No? A pesar que ellos... Yo siento que sí han... Han variado su... Su estilo... Por ejemplo... Halloween... Recuerdo su... Su primer disco... Cuando lo escuché... Si no me equivoco... En el Walls of Jericho... O sus primeros EPs... Era una... Un heavy... Totalmente brutal... No usaban teclados... O los usaban muy poco... Y a partir de los keepers... Ya... Se vuelven súper melódicos... Súper... Súper pegajosos... Si... Al comienzo... Pero... No... No cambia la... La brutalidad... Si... Eran... Brutales... Súper rápidos... De ellas se fueron suavizando... Fueron haciéndose rápidos... Pero... Con teclados... No... Eh... Pero creo que no... No perdieron... Eh... No se fueron por el lado... Más pop... Del... Del asunto... Como si... Por ejemplo... Para mí es... Estrato... Varios... O... Hummerfall... Eh... No... No sé... Esas bandas... Europe... Entonces... Que esto... Que todos usaban... Tecladitos... Esto... Primalfir... Hasta los mismos... Sabaton... Por ahí... No... No... No me agra... O sea... No llegué a empatizar ya... Con esos grupos... Y... Y vi que su temática era muy repetitiva... Muy... Entre ellos mismos... Eh... Muchos castillos... Muchos... Muchos dragones... Y ya... No... No es lo que busco... Y la... O sea... Para mí las bandas... Comenzaron a sonar... Igual... O sea... Ya ya no... En las mismas bandas... Mainstream... Ya... Ya no había ese énfasis... De... De ir un poco más allá... De experimentar... Y creo que son... O sea... Al menos... Es... Creo que es la... La decadencia del... Del power... Heavy power... Europeo... Eh... Cosa contraria... Con las bandas... Gringas... Con las bandas... Estadounidenses... No sé... Tipo... Eh... Manowar... Eh... Virgin Steel... Que eran un poco... Mucho más... Mucho... Mucho... Mucho más crudas... Omen... Eh... No sé... Vale... Mucha más... Son las que se me vienen ahorita a la cabeza... Sí... El... Eh... El power... El power americano... Ya sea estadounidense o canadiense... Siempre fue mucho más brutal que el... Que el europeo... Y... Porque... Estaba como más ligado al trash y al heavy... Y el europeo... Poco a poco se fue tirando casi al sinfónico... Una cagada eso... Sí... Esto... Ah... Creo que no sé si han hablado... De esta banda que se llama Eternal Champion... Que es una banda gringa de... Igual de... A mí me gusta... De heavy... Power... Es... Es un bandón... Es... Es una de las bandas... Del... Del género que... Que más me agrada... Sí... Incluso más que las bandas... Las bandas antiguas... A mí me gusta mucho... Bicygoth... No tanto... Pero... Eternal Champion... Sí me encanta... Sí... Es... Es un super grupo... Y... Y esto... Usa su estética ochentera... ¿No? O sea... Toma bastante... De... De la estética ochentera... Sí... Pero... 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 Sí... Eso es... Es adrede... No es... No es esto... Que no venden humo... ¿No? Ellos te dicen... No... Nosotros... Esta es nuestra influencia... Y... Y vamos a hacer lo mismo... No... No va a haber una variación... Nada... Y... Sí... Me parece... Me parece... Genial... Y... 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 Y ahí está la diferencia... Entre el... El heavy... El power heavy... El heavy... O el power metal gringo... Y... Y el... Y el europeo... Creo que el europeo... Eh... Abusó mucho... Por... Por... En su momento... Ingrid Malmsteen... Creo que fue uno de los precursores... De... De abusar de... De teclados... Y de virtuosidad... Y de cosas sinfónicas... Que no... No es un mal... O sea... Es un muy buen guitarrista... Pero... Después de sus dos primeros discos... Eh... Ya se... Se fue... Se fue un castillo lleno de drazos... Su nota era mucho dragón... Mucho castillo y... Muy grasoso... Y fue influencia para toda esta banda gringa... Muy grasoso, sí... Eh... Perdón... Estas bandas europeas... Eh... Sí... Ya... Ya... Todo... Mucho ya... En exceso... A lo que quiero llegar... Es que... Todo esto que tenemos rato hablando... Son... Es lo que me hizo recordar... Eh... De Grandmaster... Porque yo escucho... Este Black Song... La escuché sin ningún tipo de fe... Y me terminó gustando... Y... Me sorprendí a mí mismo... Porque... Es muy raro que una propuesta como esta... Me gusten... Sobre todo propuestas nuevas... Que evidentemente intentan reciclar... Una idea... Un pensamiento... Un estilo pasado... Porque... No voy a ser hipócrita... O sea... Ahí... No tiene nada que ver, eh... Pero hay... Los primeros cuatro... Ok... Los primeros cuatro... Es así... Me gustan mucho... Los primeros cuatro de Night Witch... Claro... Y ese es como mi límite... ¿Sabes? Cada uno de nosotros... Como escuchas... Tenemos un límite... En ciertos... Parámetros... ¿No? En el Black Metal... Tenemos ciertos límites... En el Death Metal... Yo tengo ciertos límites... El Thrash... Ya no existe... Pero bueno... En el Heavy Metal... Tengo... Unos límites... Y mis límites... Entiéndase... Heavy Metal... Heavy barra power... Heavy barra sinfónico... Etcétera... Mi límite... Está en esos discos de Night Witch... Y me sorprendí... Que este Black Sun... Está dentro de... De mis fronteras... Por así... Por decirlo de una manera... Lo más pretenciosa posible... Así que yo te quería preguntar... ¿Dónde están tus fronteras? A ver... Porque mis fronteras... Mis límites... Dentro de lo que es la casposidad... Porque esto es muy casposo... Esto es muy rancio... Mis límites... Están aquí... Una voz buena... Unas guitarras... Cumplidoras... Un mensaje... Que no tiene un concepto... Esto no tiene un concepto... Esto no intenta transmitir nada... Pero quizás ni siquiera lo intenta... Que... Tratándose del estilo que se trata... Creo como que se lo perdonamos... Por lo menos yo se lo perdono... Porque está dentro de mis límites... ¿Cuáles serían los tuyos? Más o menos... Es una buena pregunta... Creo que... O sea... Se me viene a la mente... Cacófoni... Son dos... Un disco de dos... Dos tipos... Vestidos como... Chaperones medievales... Tocando guitarra... Y... Usando teclados... Sin ninguna pretensión... Más que demostrar su virtuosismo... Y... Solo recuerdo haber escuchado un disco de ellos... Y me encantó... Me gustó... Y... Pero... Con uno es suficiente... No necesito escuchar más... De ese estilo... Creo que... Sacaron uno más por ahí... Pero ya no lo escuché... No me interesa escucharlo... Porque... No quería decepcionarme de ellos... Así que mi límite... Mi límite es ese... Es el... El primer disco de Cacófoni... Que ya... Creo que se llama Speed Metal... O algo así... Pero... Más allá de eso... Ya... No te voy a escuchar... No sé... Se me vino ahorita a la mente... Rhapsody on Fire... O Rhapsody... No sé... Los vi hace unos años en vivo... Y... No los toleré... Lamentablemente estaba en un festival... Y... Y la banda que quería ver estaba el último... Y tuve que tolerar a... A... A Rhapsody on Fire... Y... No... No... Ya no podía... Creo que es... Mi límite es Cacófoni... Y... Su uso moderado de... De por ahí... Teclados... Aunque creo que no usan mucho... Creo que más son... Son unas guitarras súper virtuosas... Y ya... Pero... Más allá de eso... Ya... No... Me llega a saturar... Y suena... No sé... Son más... Eso también te quería comentar... Suenan bastante... Son bastante predecibles... Son bastante cuadrados... No... Sus canciones no tienen... Más variaciones... O sea... Es el propio estilo... Creo... Te cuento que es un estilo que se hizo súper famoso en... En los 2000s... Creo que la gente... Mucha gente que comenzó escuchando heavy metal... O metal en general... Comenzó escuchando power metal... Me incluyo... Me incluyo... Comencé con estas bandas tipo Halloween... Estratobarius... Blind Guardian... Pero con el tiempo ya fui descartándolas... Salvo Blind Guardian... Como te dije... Para mí... Sigue siendo... Fundamental... Y una de mis... Uno de mis grupos favoritos... Quizás... De... De este estilo... Sobre la falta de variedad... Yo creo que... Eso es un mal... Que adolece... A prácticamente... Todas las ramas del... Del metal... ¿No? Eh... Sí... Porque tienen parámetros... Bien... Bien establecidos... Por ahí... Alguna vez... Vi un comentario... O un artículo... No sé... Pero lo recuerdo... Que el... El power metal... No existía como género... Que solo era una variación... Del heavy metal... Era heavy metal con teclados... Y si te pones a analizar... Eh... La estructura... La rítmica... Las voces... Es igual al heavy metal... Clásico... Al... Al primer heavy metal de... De la... De la primera... De la... Eh... New British... Eh... New Way of... Of British heavy metal... Algo así... Eh... Pero con teclados... O sea... Y... 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 Y un poco más suave... ¿No? Pero... No hay mayor variación en eso... Y el heavy metal... O el power metal... El gringo estadounidense... Canadiense... Eh... Es el mismo... Eh... Primer metal... Pero un poco más... Más serio y... Más sensato y... Más brutal... ¿Qué es lo que dio inicio al... Al trash... Eh... Algo que... A mí me choca mucho... Que... Siempre me... Me molestó... Y en cierto punto... Me... Decepcionó... Y me alejó completo... De estas cosas... Ojo... En el dead y en el black... Esta gente existe también... Están en todos lados... Pero... Aquí como que me da más rabia... Que son... Los fans... Eh... Las pintas... Eh... Todo este comportamiento... Que intentan transmitir... Este buen rollismo... Este compadrismo... Y... Vamos... Juntos como hermanos... Sí... Melenas... Melenas al viento... Cervezas... Todos juntos... Venceremos... O... O peor aún... O peor aún... O peor aún... Las mujeres... Que... Que dicen... No, no, no... Superproducida... No, no, no... Estuve a punto de decir una barbaridad... Eh... A lo que quiero llegar es que... Eh... The Grandmaster... Desde luego... Es una banda que... Que llega a eso... Ya quisieran... Ya quisieran estos muchachos... Hacerlo... Pero... Tener un nivel de popularidad... Que les permita eso... Pero... Este estilo... O sea... Estamos hablando del estilo de The Black Sun... Y el estilo que... Que intenta imitar... El estilo que me recuerda... El estilo que me hizo pensar en todo esto... Y a mí siempre me decepcionó mucho... Toda esta... Toda esta onda que acabo de mencionar... Me parece una... De una ranciedad casi insoportable... Que en pleno 2024... No tiene razón de ser... Y bueno... Como dije... En el Black... Los tipos son insoportables también... Porque todos se creen Drácula... En el Death... Todos son asquerosos de mierda también... Los fanatismos no son buenos... En ningún sentido... Pero aquí me molestan más... Aquí me parecen súper rancios... No sé... ¿Qué opinas? No tolero un tipo... Con una camisa con bobos... Tocando... Y vestido de... De esto... De un conde medieval... De... No... Insoportable... No... No los tolero... Son... 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 El Capitán Raymar... Gritando... Que quiere ir a... A un castillo... A cazar dragones... ¿No? Y como dices... Es demasiado buen rollismo... Para... Para hacer metal... El metal es todo lo contrario... Al menos esto... Estética... Musicalmente... Es... No es... No es buen rollismo... Es esto... Es crítica... Es... Es... Esto... Es... Ir contra las reglas... Es... Es... Eh... Subversivo... Si puede decirse... Musicalmente... Pero... El... El power es todo lo contrario... Es... Si... Todos... Todos somos hermanos... Y... Y... Todo va a salir bien... Y... No... Eso no es el metal... En general... Son formas de verlo... Así que... Bueno... Creo que es suficiente... Por ahora... Eh... Nada... Mi reflexión final es que... A mí me gustó... Eh... Este disco está dentro... De mis... De mis límites... De... Que puedo soportar actualmente... Porque simplemente... Me... Me divirtió... Es un disco que me divirtió... Y eso se lo agradezco... Y... Así que por ello... Por eso quería hablar de él... Así que quedará de parte de ustedes... Sí... Perdón... Quedará de parte de ustedes... Los oyentes... Eh... Reflexionar... Sobre cuáles son sus límites... Porque... De nada... De nada sirve... Amargarse la vida... Escuchando algo que no te gusta... O criticándolo... Yo creo que teniendo las cosas claras... Basta... Eh... ¿Tú qué me ibas a decir? Y tus reflexiones finales... O sea, sí... Que es un disco... Sin mayor pretensión... Que demostrar... Que se puede hacer buena música... Y ya... O sea... Hay que verlo así... Hay muchos... Discos de estos que abundan en... En el género... Y... Creo que este es uno que destacan... Eh... Me gustaría que hubieran desarrollado... Algo un poco más las letras... O... O su concepto por ahí... Pero... No quisieron hacerlo... Y... Está bien... Eh... Como te digo... Me encantó la voz... La voz... Sí... Creo que es un punto destacable acá... Eh... Por lo que pude leer... Es un vocalista nuevo en el grupo... Eh... Bueno... En este grupo... Grupo internacional... Un grupo de Zoom... Y... 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 No he escuchado su anterior disco... Pero... Creo que este vocalista... Hace muy muy bien su trabajo... Y... Y sí... Ojalá... Hay un nuevo álbum de ellos... Desarrollando más... Más concepto y... Esto... Creciendo un poco musicalmente... Pero en líneas generales... Bien... Un buen disco... Listo... Pues bueno... Nos vemos en el siguiente video... Chao Paul... Muchas gracias... Te amo... Te amo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!